Mariel Santos manifestó que se mantiene al tanto de cuanto ocurre en colegios privados para tomar las medidas de lugar. Desde el día de ayer tenemos una Comisión Nacional de Colegios Privados que está haciendo un trabajo de acompañamiento y supervisión a todos los colegios. Los colegios pertenecientes a nuestro Distrito 05 corresponden desde el día de hoy hasta el viernes. Entonces, anda nuestro técnico de colegio privado y la persona también que hacía estas funciones hace un mes atrás, tanto Inmaculada como Sandra, están acompañando a nuestros técnicos nacionales en la verificación de todo el proceso de lo que están ejecutando. Próximamente vamos a tener una reunión con todos los directores de colegios privados antes del día primero de mayo. Ya le vamos a estar enviando su invitación de manera formal para nosotros acompañarle en estos procesos, sobre todo de fin de año y ver cualquier situación que ellos tengan porque hay que buscarle las soluciones. Y además de también decirle a todos los padres que nosotros no solamente como distrito estamos bajo la supervisión, haciendo la supervisión, mejor dicho, de los centros educativos públicos, sino que también estamos dispuestos a mejorar la calidad y el servicio y acompañar en esa mejora a todos los centros privados. Así que nosotros en toda la semana, simultáneamente, van a estar llegando técnicos a estos centros privados. NTN, Pedro Fernández.